Mira, Mors, te voy a explicar qué es la Navidad para que más o menos ya vayas entendiendo, Mors. Mira, la Navidad es cuando cenamos juntos, tú también cenas tus coquetas, pero especialmente preparadas, o sea, ricas. Cenamos todos juntos y después vamos a la mesa. La mesa, la mesa, comemos, todos comemos esa hora, todos juntos. ¿Viste eso? Vamos a dar regalos a las personas que nos quieren. Si no te portas bien, no te voy a dar regalos. Bueno, el chiste... ¡Aaah! Oye, no, sentado, Mors. Estaba platicando. Entonces, se supone que después de los regalos, te duermes, te mueves en tu cama, después viene Puclos, solo viene cuando te portas bien. No, sentado, Mors, sentada más.